¡Largaron el premio Betula Trick! Sale rápidamente a sala delantera el 8, Emperadora Romana. Saca ventaja sobre el 10, Isabel Bunker. Por los palos lo hace número 2, Almita Triste. Recorren los primeros metros de carrera. Comanda las acciones el 8, Emperadora Romana. Dos cuerpos de ventaja sobre el 10, Isabel Bunker. A dos cuerpos por los palos lo hace el 2, Almita Triste. A un cuerpo, gana terreno el número 5, Megadom. Más abierta viene avanzando el 9, Jean Lady. Por dentro el 6, Caprichosa Zipa. Pasan por los 1.000. Siempre con el 8, Emperadora Romana. En la vanguardia mantiene dos cuerpos de ventaja sobre el 10, Isabel Bunker. Se arriba el 2, Almita Triste. Más abierta carga el 5, Megadom. En línea con el 9, Jean Lady. Las participantes de la octava, hueca en el codo. Van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el 8. Emperadora Romana en la vanguardia. Pequeña ventaja sobre el 10, Isabel Bunker. Que la viene emparejando más abierta al 2, Almita Triste. En larga tropezada lo viene haciendo el 5, Megadom. Más abierta al 9, Jean Lady. Descuentan los últimos 400 metros de carrera con el 10, Isabel Bunker. Pequeña ventaja sobre el 2, Almita Triste. Que la viene emparejando en larga tropezada el 5, Megadom. Más abierta carga el 7, Stay Freedom. En línea con el 3, Lee Sider. Descuentan ya los últimos 150 metros de carrera. 7 como puntero. Acciona con ventaja sobre el 3. Por dentro carga el número 5. Pocos metros por el disco. Por dentro el 7, Stay Freedom. Abierta carga rápidamente el 3. Lee Sider. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!